ah que pinche chinguita rollo nada madre ah pues mi raza aqui estamos bien aguitadores a la mierga porque se nos quedo el pinche y la pinche que voy a estar en medio freeway aqui estamos echandole ganas venimos a cumplir aqui con la gente de los angeles California mi raza ahí estamos en youtube también estamos en myspace www myspace.com antonioarvendariz99 ahi estamos echandole ganas compa puro para adelante si no a las drogas y si te drogas que sea con algo bueno obioso que fue ánimo mi raza y no se me agüite y puro para adelante me encantan a mi las plebes que les guste pa changuear no me gustan presumidas pues no saben vacilar por eso quiero y me sigan todas con el conan pero con anemia la verbia y se le chiga jajaja es que se conmigo se las van a ecotopiar mira ya esta el pecho no yo le tengo que hue que hue que hue que hue el guani de vera que hue como trabaja el hijo y la chingada mira esta cansadisimo el hombre como de veras si es cierto por que pinta verga esta madre parece una caja de muertos a la chingada viejo que chingados hacen allá abajo dándose de lo que era pues supenda es que venga si es que la mano esta filmando esta madre jajajaja y una delle de gota ah oye y viejo que si no vas a llevar Dándose de lo que era Supuestamente es el mecánico Por eso dijo ¿Quién está vivo? ¿Quién está vivo? ¿Quién está vivo? ¿Quién está vivo? El antes y el después ¿Quién está vivo? Viejo, ¿qué se siente ser el mecánico de Antonio Hermendari, loco? No paga el hijo de su chingada madre Me siento como que me excita, güey, su presencia Ay, a ver ¿Qué fue? No pasa ni le voy a cobrar Ay, qué feo Vamos a ver la organización de herramienta que tienen aquí los camaradas Veamos como están organizados Todo por llave Qué ola No se mira ni mal 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 Qué bella Si está ahí camarada Va a andar viendo pingüinos con su chorro de gasolina no trabajan los pinches mecánicos, se durmieron gasolina? que bueno lo que hace la gasolina es la mera plata, resumir no es el estilo le tapa lo que el trabaja